Hay que adecuarse a lo que tenemos. En el Ejecutivo estamos empezando hoy un análisis para ver qué vamos a hacer con el tema de los gastos de funcionamiento. Vamos a tener nosotros 12 millones menos, creo, este año. Fíjense, sí. En vez de recibir 55 millones que teníamos que recibir, vamos a recibir apenas 43. Y la Asamblea tenía que recibir 17, le va a tocar apenas 14. Por lo tanto, no es un tema político este, es un tema de números. Esta semana nosotros vamos a aplicar una nueva escala, por lo menos a lo que a mí se refiere, porque está claro de que, miren, así como están las cosas, ayer demostré a algunos directivos de la Asamblea de que les va a alcanzar para pagarse sueldos y salarios solo hasta el mes de agosto, tal vez los primeros días de septiembre, y ya no les alcanza el presupuesto para pagarse octubre, noviembre y diciembre. En el caso mío, yo voy a tomar una decisión para todo el Ejecutivo, porque no podemos nosotros arriesgar a la gente, no podemos hacer trabajar a la gente sin que tengamos asegurados los recursos para pagar su sueldo y salario. Y como ustedes ven, este año vamos a tener aproximadamente 129 millones menos de lo que tenía establecido, porque hay un presupuesto nominal que está en el papel y el otro es el presupuesto real, el que efectivamente llega. En agosto del año anterior nos hace llegar un monto donde nos indica de cuánto va a ser el presupuesto que le va a tocar a cada gobierno departamental, a cada alcaldía. Ese es el presupuesto nominal. Otra cosa es el presupuesto real, es decir, la plata que efectivamente llega. De ese presupuesto, el presupuesto de la Asamblea Legislativa, 100% se paga con regalías. Y ese presupuesto, el 100% corresponde a funcionamiento. Y lo que se nos da es un techo. Y ustedes saben que el techo es lo máximo que se puede llegar, pero ese es el nominal que está en el papel. El real siempre está por debajo del techo. Del 15% que la ley nos permite para usar en funcionamiento, el 3.79% le hemos asignado a la Asamblea, que son 17 millones, y el 11.21% para todo el Ejecutivo. Tenemos las ocho subgobernaciones, todas las descentralizadas, las desconcentradas, y tenemos 55 millones. De regalías teníamos que recibir 464 millones. Como van las cosas, apenas vamos a recibir 385. Este es el real. Si uno aplica el 3.79% de lo que le corresponde a la Asamblea, ya no tiene 17, sino tiene 14. Nosotros, como Ejecutivo, ya no vamos a tener 55, vamos a tener 43. O sea, nosotros tenemos 12 millones menos para pagar sueldos y salarios. Y la Asamblea tiene 3 millones menos. Esa es la razón matemática por la cual le pedimos a la Asamblea que revisemos nuestros salarios. De lo contrario, los últimos dos meses, tal vez tres meses de este año, no va a haber recursos para pagar dietas y sueldos. ¡Gracias! ¡Gracias!